Música Música Conocer el contexto general y evitar errores, que a veces, errores absolutamente involuntarios, sin ninguna, sin ninguna ganas de cometer una infracción en cuanto a dopaje, pues pueden dar problemas en la carrera de un deportista. Lo que nos interesa básicamente es conocer el entorno para no cometer errores y saber que cualquier cosa que tengáis que tomar, que dudáis, cuanto no dudes, es importante, de alguna forma, asesorarse bien de que no estáis cometiendo una irregularidad. Estas normas a veces son muy variables, son muy variables en cuanto a los medicamentos, sustancias, que se consideran doppio. Es decir, de un año para otro puede cambiar la vista. Cosas que hace dos años podían dar un positivo, actualmente pueden no tenerse ni que declarar. Esto complica mucho tanto la función del médico como la función del deportista en cuanto a conocer si está actuando correctamente. El concepto antidopaje parte de dos cosas. Por un lado, la protección de la salud del deportista, que esto es básico, es decir, ¿por qué surgió la necesidad de organizar toda una estructura normativa ante dos bajas? Porque hace años se vio que algunos deportistas que consumían sustancias, que evidentemente podían mejorar el rendimiento, les acargaban problemas graves de salud. ¿Cuánto se puede descalificar ante dos bajas? Pues, por ejemplo, la descalificación se aplicará ante la alegría a someterse a exámenes antidopio o a dar un resultado positivo en una prueba antidopio. Es decir, el hecho de ya no querer pasar la prueba se considera que ya puede ser un positivo o es un positivo. Evidentemente, si das un resultado positivo y no hay explicación posible, a veces, etcétera, y se considera un resultado positivo, situación contra nada, se reajema, el resultado es positivo, pues es muy difícil que este resultado no sea considerada una infracción y que ponle bien a la descalificación correspondiente. Tienes que entrar en las páginas web de la Agencia Mundial de Opaje porque así están las listas, las normativas, los cambios, etcétera. Tienes que conocerlos. Es fácil, está prácticamente en todos los idiomas del mundo. Si a vosotros tuvierais que definir qué consideráis de opaje, ¿qué deberíais que es? Es decir, en principio, es tomar sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento, pero que estén en la lista. Entonces, buscar cualquier, en principio, estas sustancias están en la lista porque son perjudiciales para la salud. Entonces, la mejor definición de doping es lo que pone en la lista que no puedes hacer. Esto es lo mejor. Y tenéis que tener este concepto porque la lista varía. Y si la cafeína antes era dos sustituyente y que tomabas, pongamos, diez cafés y le daba positivo, pues ahora no. Y sustancias para el asma que antes tenías que declarar y decir que no es T, etcétera, pues ahora no tienes que hacer estos test. Con lo cual, complica bastante lo que es la gestión por parte del depoquesa y por parte del medio. Entonces, a lo mejor definición de que es doping, todo aquello que la pasta que dice es doping. Tenéis que ir con cuidado con los productos nutricionales porque a veces vienen contaminadas las sustancias que pueden dar positivo. Por, digamos, mezclas incorrectas, etcétera, que incluso no tienen un espíritu de infringir la P, pero son dosis pequeñas que no generan ningún problema de salud, ni mejoran el rendimiento, pero pueden estar presentes en algún producto. No solo es tomar algo, sino utilizar un método prohibido que después veremos cuáles son. En principio, el responsable último de una infracción es el deportista. Pero últimamente se da también responsabilidad al entorno. Es decir, si se demuestra que el entorno ha facilitado o prohibido los deportistas, el entorno puede tener responsabilidad. Médicos, entrenadores, etcétera. Pero en definitiva, el deportista es el responsable de su positivo. Eso también es importante porque cuando tú acudes a la medicina general por una enfermedad general, no por el tema médico deportivo, que entonces aquí hay más sensibilidad, pues claro, muchas sustancias o medicamentos que la medicina general puede utilizar habitualmente, un jarabe para los dos de los niños, por ejemplo, te puede dar positivo. Y hay muchos medicamentos habituales que pueden dar positivo. Y si no lo conoces, el médico generalista, distanciado de lo que es el deporte, puede no ser ni consciente de lo que está haciendo. Por esto digo que el deportista, ante la duda, tiene que ir a buscar una información especializada o como mismo ser responsable y poder consultar, verificar que exactamente el tratamiento prescrito no existe la norma. O como mismo ser sensible de que puedes estar cometiendo errores sin voluntad de cometer errores. Tú estás en una competición, te notifican de forma correcta que tienes que pasar el control, hay todo un procedimiento que ya veremos, pues si tú te pierdes, descansas, ya te han notificado, pues esto ya se considera un positivo. Impedir o dificultar la reactividad nuestras ya es considerada una infracción igual que encontrarte la sustancia en el organismo. El poseer, las sustancias o métodos prohibidos, se considera un positivo, ese es tráfico, el tipo de tráfico de cualquier sustancia prohibida que te lo puede vender. Por ejemplo, yo tengo EPO, ya la vendo, pues esto también se considera que es infracción de la norma que tenemos el duro. Si yo me tomo una sustancia que es un enmascarador, que farmacológicamente hace que no pueda detectar la sustancia que es lo pante, solo la presencia de esta sustancia enmascarante ya se puede considerar que es positivo, porque no tiene por qué haber esta sustancia enmascaradora en el cuerpo. Yo me la he tomado para dificultar la detección de la sustancia que era positivo, con lo cual se considera también que es un positivo. Y métodos prohibidos, hasta ahora hemos hablado de fármacos, ahora también hablamos de métodos, no son fármacos. Es decir, métodos que aumenten la transferencia de oxígeno, es decir, poder captar más oxígeno en la sangre, manipulación química y física y dopaje genético, que es algo de aquí para el futuro. Hay unas sustancias prohibidas específicamente en competición, por ejemplo, sustancias estimulantes, estupefacientes, derivados del cánabes y glucocorticoesteroides. Y después hay unas sustancias que en algunos deportes específicamente están prohibidas y que en otros no son positivos. Por ejemplo, el alcohol. Los botagopiandres son unas sustancias que pueden ser utilizadas, por ejemplo, cuando uno tiene una situación de estrés o de nervios, dar una conferencia, pues te bloquea un poco las manifestaciones periféricas del estrés. Te permiten estar más tranquilo, más relajado. Por ejemplo, en deportes como el tiro, con arco o el tiro, pues permiten quitarle el lenguor, estabilizar, etc. Los deportistas seleccionados son notificados por un oficial de controlante del cánabes. Representaría la escena de allí. Llegas a la final o por lo que sea, ya te ha tocado, pues te informan de que tienes que pasar el control. Cuando a una persona le han notificado que tiene que pasar el control, esta persona tiene que estar siempre controlada por algún miembro que realiza el proceso de control del cánabes. Los oficiales de control del cánabes tienen el derecho de revisar todas las bolsas, las cámaras, todas las bolsas. Por si hubiera sustancias prohibidas, algún método prohibido, una sólida, ojalá. Un arma, por ejemplo, un arma suspendido de dopaje, un deportista que practique escalada deportiva y que practique carreras por montaña de alta competición. En general, esto pasa más en el vestido de montaña, en el vestido de montaña, en las vestidas de montaña, muchas veces deportistas tienen alto nivel en nuestros contenidos. En escalada deportiva es más complicado. Pero, cuando tú has estado positivo en una federación, en principio no puedes competir en ningún otro deporte. ¡Suscríbete al canal!